saludos en el día de hoy estaré explicando cómo ustedes pueden crear un formulario utilizando microsoft form primero deben utilizar el portal oficial de microsoft office autenticarse con su correo electrónico institucional y su contraseña y luego seleccionar las opciones de aplicaciones que encuentran a mano izquierda de la pantalla en la parte superior van a marcar form tan pronto ven esta pantalla van a seleccionar la alternativa nuevo formulario rápidamente les va a brindar la oportunidad de seleccionar un título para su formulario e incluir una descripción del mismo tan pronto ustedes escriben la información el sistema va a estar grabando todas las actualizaciones en pantalla luego van a seleccionar qué tipo de pregunta quieren añadir en el formulario aquí pueden observar varias opciones entre ellas la alternativa de selección múltiple que la van a encontrar bajo opción añadir texto calificación fecha clasificación la escala liker cargar un archivo net promoter score y sección en estos momentos les voy a mostrar y explicar cómo funciona la primera alternativa que es opción ustedes van a incluir la pregunta del formulario y van a entonces a incluir las distintas opciones de selección múltiple quiere decir que son las posibles respuestas a la pregunta como pueden observar pueden agregar otras opciones también observen que pueden incluir que el participante escoja varias respuestas que en este caso no aplica y también hacer la pregunta obligatoria de igual forma ustedes pueden duplicar la premisa o la pregunta y editar un poco su contenido o si cometieron error pueden borrarlo de igual forma pueden incluir imágenes o cualquier multimedia disponible relacionado a la pregunta luego pueden seguir añadiendo distintas preguntas que como pueden observar son de distintas alternativas como lo es la escala liker que es bien común utilizarlas en formularios de evaluación para medir si se cumplen los objetivos si se cumple con el horario el manejo de la tecnología el contenido de la presentación si es el caso en el caso de un examen o una prueba recuerden que entonces se debe crear en vez de un formulario un cuestionario para que puedan asignarle valor a cada respuesta para propósitos de personalizar el formulario ustedes pueden modificar el tema como ven aquí a mano derecha pueden escoger los distintos diseños que le provee el programa o pueden añadir una imagen seleccionar la opción seleccionar la opción seleccionar la opción seleccionar la opción de añadir imagen o ustedes incluir un color particular vamos a incluir una imagen vamos a cargarla desde la computadora alguna imagen que ya ustedes tengan disponible y automáticamente la imagen les queda en la parte de atrás del formulario como un diseño que pueden entonces ir modificando según su preferencia pueden ver una vista previa del cuestionario en este caso del formulario de evaluación y también les provee la alternativa de compartir el mismo que en este caso pueden seleccionar el enlace que les provee a cortar el enlace o añadir personas que colaboren con ustedes espero que esta información les haya sido de utilidad muchísimas gracias ¡Gracias!